Actualmente el programa de Jóvenes en Acción está entregando el incentivo a quienes son beneficiarios de este programa del Gobierno Nacional. Atentos a las fechas y sitios donde se puede reclamar. Este dinero es entregado a los jóvenes que actualmente se encuentran cursando algún estudio superior en el SENA o en otras instituciones universitarias que tienen convenio con el programa. Entonces es importante que cada uno de los jóvenes que son beneficiados revisen el portal y se informen un poquito acerca de la situación. Si fueron beneficiados, cuál fue la modalidad. Recuerden que estamos trabajando en dos modalidades, modalidad de giro y de aviplata. Entonces es muy importante saber ese tipo de modalidad para nosotros los enlaces poderles orientar para que puedan reclamar oportunamente. Esta entrega da inicio el pasado 25 de agosto y va hasta el 13 de septiembre. Tienen esto para que puedan reclamar oportunamente los incentivos. Recuerden que es una responsabilidad de todos los que son beneficiados reclamar el incentivo y no dejarlos acumular. Se recuerda además que los que quieran ingresar al programa Jóvenes en Acción deben cumplir con los siguientes requisitos previos al proceso de preregistro. Tener entre 14 y 28 años. Ser bachiller de media vocacional 11 grado. No contar con título profesional universitario. Estar incluido en al menos una de las bases de focalización poblacional del programa que certifica su situación de vulnerabilidad o pobreza. Listados en sales del ICBF, listados en sales indígenas y CISBEN vigente. Para los jóvenes que tienen el incentivo por modalidad de giro, pueden acercarse a un punto de efecto y a reclamar el incentivo. Para los jóvenes que están bancarizados, que fue por modalidad de aviplata. Ellos a través del aplicativo generan un pin y se pueden acercar a un cajero de aviplata para reclamar el incentivo. Como les genere más comodidad, hacer una transferencia a otra entidad bancaria. Eso ya depende de cada uno de los jóvenes, la decisión de ellos. También todos los que generen algún inconveniente, alguna duda, se pueden acercar a la Casa de la Juventud o pueden ubicarme al 320-593-7586 y solucionemos juntos esos inconvenientes, esos problemas para que todos puedan reclamar oportunamente ese incentivo, esa transferencia monetaria que nos hace prosperidad social. Desde el programa de jóvenes en acción, además, se hace el llamado a quienes son beneficiarios a utilizar los recursos dados de manera tal que acompañen y ayuden a los participantes en su formación técnica, tecnológica o profesional, para mejorar las capacidades, las oportunidades de movilidad social y las condiciones de bienestar.